Subcampeona en el Festival Deportivo Panamericano, Monarca Continental, Victoria Torres en Toronto 2015. Victoria, cinco veces campeona a nivel nacional. ¿Cómo obtienes estos logros? Pues a base de mucho trabajo y convicción. Creo que desde que me dediqué al boxeo, he tratado de dar lo mejor de mí y pues trabajando, no hay de otro. ¿Cuál es tu peso? ¿Cuál es tu estilo para obtener, no es fácil, cinco campeonatos nacionales? Pues el primer campeonato lo obtuve hasta 57 kilogramos, pero posteriormente ya me subí a la categoría hasta 60 por el peso olímpico que se está manejando. Y pues sí, no ha sido fácil, pero como le digo, trabajando y esforzándonos y creo que estoy adquiriendo nuevas habilidades, trabajando a las que no tengo. Entonces creo que así he logrado seguir ahí. ¿Ya estabas en gran momento cuando obtienes medalla en el Festival Deportivo Panamericano? Bueno, fue una de las competencias que mejor tuve la actuación. De hecho, esa pelea fue, la final fue muy de controversia porque yo sentí que la había ganado. Bueno, y el público vio que la gané y se la dieron al estadounidense, pero creo que de ahí igual despunté, ya que después en el Continental le gané a ella misma y yo quedé. También, muy importante, ¿verdad? Ese certamen Continental año de 2014, año en que hubo Juegos Centroamericanos y tú obtienes el título Continental en el 2014. Sí, por desgracia nos pasó una situación parecida en Centroamericanos y quedamos fuera de la competencia del medallero, pero el Continental fue muy trascendente. De hecho, fue así, como que nadie creía en mí que yo iba a quedar y gané contundentemente todos los combates. Se presenta el clasificatorio en Tijuana, enfrentas a Venezuela y obtienes tu pase para Juegos Panamericanos. ¿Eras favorita, de hecho, en Tijuana? Pues lo manejaron así de alguna manera. Era como que muy seguro que yo iba a ganar mi pase y pues yo iba con esa convicción, esa decisión de ganar el pase. Desgraciadamente nos quedamos con medalla de bronce, pero en Panamericanos va a haber revancha. Habrá revancha. Últimos momentos de entrenamiento, lista para viajar. ¿Cómo está tu ánimo? ¿Cómo está tu cierre de prácticas para Toronto? No, pues estoy muy animada con todo el esfuerzo. Queremos dar lo mejor de nosotros y obviamente obtener, si es posible, la medalla de oro. Conozcan más de los atletas del futuro dentro de nuestro canal de YouTube. ¡Vamos Deportes! Todos somos deportistas y merecemos nuestro espacio de difusión.